Ahora me voy hasta Washington con Dolly Esteves. Dolly, platícanos, danos el update de la elección de Estados Unidos en Arizona. Están al tú por tú, por primera vez en la historia, no se sabe quién ganó la elección. Trump estuvo muy presente acá en Arizona y la demócrata puede ganar. A ver, platícanos, Esteves. Bueno, buenos días a todos, buenos días a ti, Luis Alberto. Pues sí, el consenso esta mañana, tras una muy intensa jornada electoral el día de ayer, que por cierto aún no está definida del todo, es que le fue mejor de lo que se anticipaba al Partido Demócrata del presidente Biden. O dicho de otra manera, el tsunami republicano que pronosticaron las encuestas y que los medios de comunicación secundaron no se consolidó. Candidatos republicanos respaldados por Trump perdieron a los estados decisivos de Pensilvania, Arizona y Georgia, donde los demócratas tomaron las gobernaturas. En Pensilvania, una de las contiendas más reñidas, el curul del Senado en disputa lo ganó el demócrata John Fetterman, derrotando al candidato de Trump, un tal señor doctor Oz, que era un personaje de la televisión, tenía un programa matutino. Los demócratas también ganaron las gobernaturas de ese estado histórico, que por cierto fue la cuna o es la cuna de la constitución de Estados Unidos, muy simbólico. Con todo, sigue sin definirse qué partido tendrá la mayoría del Senado. Hasta este momento los demócratas tienen 48 gurules y los republicanos también tienen 48, hay un empate y sigue sin definirse quién ganó las senadurías en Nevada, Georgia, Wisconsin y Arizona. El resultado final puede terminar siendo 50 contra 50 con el voto de la vicepresidenta Harris resolviendo los empates, como ha sido el caso desde 2020. En la Cámara Baja, los republicanos sí llevan la delantera con 199 curules contra 178 de los demócratas, por lo que es probable que el liderazgo de la Cámara Baja, que en este momento está en manos demócratas, pase a los republicanos. Esto sería la gran victoria de los republicanos, pero sin embargo, todo indica que la ventaja que tendrían no sería tan amplia como se había pronosticado. Con todo, sería el fin del liderazgo de la congresista Nancy Pelosi y quizás también el fin de la investigación sobre el violento ataque al Capitolio. El gran perdedor de la noche, Luis Alberto, fue Trump, definitivamente. Tras su derrota en 2020, que por cierto todavía no concede, se concentró en hacer de las elecciones de medio término de ayer un referéndum sobre su relevancia política con miras a la candidatura presidencial del 2024. Respaldó a 300 candidatos en esta contienda. Pero este día, el día de hoy, hasta sus defensores, como el senador Graham, reconoció que les fue peor de lo que habían previsto. Tan seguro estaba Trump del llamado tsunami republicano que convocó a sus seguidores en Mar-a-Lago, en su residencia en Florida, presuntamente para celebrar este ilusivo tsunami rojo. Sin embargo, a medida que entraban los resultados anoche, terminó no pronunciando una de sus acostumbradas arengas prepotentes y ofensivas. Tampoco ha de estar muy contento Trump de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ganó abrumadoramente su reelección, lo que lo fortalece, fortalece la posibilidad de que DeSantis se enfrente a Trump en la lucha por la candidatura presidencial republicana en el 2024. Bueno, y otros resultados dignos de mencionar, en Massachusetts se eligió a la primera gobernadora abiertamente lesbiana, la demócrata Maura Healy, en Maryland, aquí cerca de Washington, se eligió al primer gobernador afroamericano, el demócrata Wes Moore, y Margie Taylor Greene, que es una de las congresistas más radicales y tóxicas que impulsa las teorías de la conspiración y es racista y antisemita, pues fue reelecta como congresista en su distrito de Georgia. Para efectos nuestros, existe la posibilidad de que al final del conteo Arizona se vista de azul, es decir, demócrata, con gobernadora, senador, secretario de Estado, procurador, superintendente y tesoreros estatales que sean demócratas. Sin duda, un gran viraje de lo que era el caso hace unos cuantos años cuando Arizona era un estado sólidamente republicano. Yo creo que el voto, pero cabe ver los análisis hispano, ha hecho esta diferencia. La inflación, el aborto, el futuro de la democracia en Estados Unidos fueron temas que influyeron en los electores al momento de emitir su voto, de acuerdo con las encuestas de salida, Luis Alberto. Y bueno, ese es hasta este momento. Estamos esperando cómo se define el Senado y desde luego cuánto es el margen de la mayoría republicana en la Cámara Baja. ¿Qué significaría esto entonces, Dolly Stévez, en lo presupuestado o que no salió lo presupuestado, por ejemplo, a los republicanos? Sí, exacto. Que los pronósticos, mira, te voy a decir la verdad. Yo a las últimas dos semanas dejé de leer los resultados de las encuestas, porque eran tan contradictorias. Cabe hacer el análisis de qué fallaron otra vez las encuestas. Y los medios que creen, los grandes medios de comunicación, el New York Times, por ejemplo, que acaba de criticar su cobertura, pues se van con la finta de las encuestas. Según ellos, la gobernadora de Nueva York, un bastión demócrata tradicional, podía perder a manos de un trumpista. Y ellos sacaron tantos artículos de primera plana, de análisis, de todo, y no, ganó. Ganó. Entonces, ganó su reelección, la demócrata. Y este, entonces es muy difícil irnos, o sea, en un momento dado, por sanidad también mental, uno tiene que decir, ok, yo ya no voy a leer tanto especulación y análisis y repetición de los escenarios. Porque lo único que cuenta, la única encuesta que cuenta, Luis Alberto, es la de las urnas el día de la elección. Y el caso es que no se dio, este, abrumadora, abrumadora ola roja, roja, roja es el color del partido republicano, que tanto se pronosticó. Y el factor Trump fue decisivo, pero no positivamente para Trump. Fue regresivo para él, porque no se dio el hecho de que sus candidatos, algunos muy extremistas, algunos que no, todavía no conceden, que perdió Trump, este, no ganaron. Entonces yo creo que es una buena señal de que la democracia estadounidense sigue viva y que no va a ser tan fácil un escenario en el que puedas ganar una elección presidencial Trump. Yo, yo francamente, desde el principio dije, yo la veo muy difícil, ¿no? Y claro, el problema de la inflación, el problema económico influyó, pero también influyó mucho la derechización de la Cámara, de la Suprema Corte de Justicia que revocó el derecho al aborto nacional. Eso fue un punto de inflexión donde la gente dijo, no, esto ya se está volviendo muy radical hacia la agenda ultraconservadora, ya ni siquiera conservadora. Gracias, Dolia. Vamos a estar en contacto y veremos el desenlace porque se va a poner muy bueno, como siempre. Abrazo, estamos en contacto. Igualmente, buenos días.